Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, oye te encontré esta casa de dos dormitorios y un denso, se puede decir que es de tres dormitorios, se llama The Lakes at Harmony, el Builder S. Lenard, y esta en particular, esta nítida, te la voy a enseñar, este es el modelo Heron, y este en particular se está vendiendo ahora mismo, ok, yep, 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 so vamos a verla, mira que linda, de nuevo es de dos dormitorios, dos baños, mira que tienes la sala, tienes tu comedor bien lindo, ahí en la esquinita, en el Chismes Place, y tu cocina, mira que nice, mira que linda, aquí tienes el Chismes Place, con tu laguito de trazo, este en particular se está vendiendo, este en particular, ok, te voy a la información de la Rigator ya mismo, vamos a verla, el Maestro, viste, ah María, mira que nítido hicieron esto acá arriba, eso me gustó con las lucecitas, viste, eso está cool, mira, me gusta esta ducha, sí, mira, así es que la tienen que hacer, viste, tienes el trono, aquí tienes el closet, tienes el Double Vanity, ok, esta, tal y como la ves, se está vendiendo en 295 mil 900, te voy a la información de la Rigator, ahora mismo, ok, vamos a pasar por aquí, y aquí tenemos el segundo dormitorio, ok, mira, me gustan las luces arriba, así, fíjate, ahí se ven bien, con su closet, aquí tienes el segundo baño, que sería el baño comunal, ¿verdad? esta está nítida, y aquí tienes la lavadora y secadora, y ahí tienes el garaje para los dos automóviles, ok, y por último, tiene este cuartito, que no te lo puedo enseñar porque ya está aquí, sentado, ok, pero tiene otro cuartito con los French Doors, ok, entonces, además de la información de ella, aquí tienes, esta es la modelo, aquí tienes el precio de 295 mil 900, esta es la dirección, se llama Harmony, y esta es la Realtor, que vas a llamar, ok, Donna McCarty, ok, ella te va a ayudar con toda la información, yo no soy Realtor, ojo con eso, pero si necesitan un Realtor, yo te puedo referir a uno que yo conozco, pero ahí tienes el nombre de ella, mi página, paraíssenhorlando.com, mi número, 407-300-6318, te quiero ayudar con información, para que te mudes al Centro de la Florida, tengo un manual que se llama, como un arte por lanto, y en mi página lo puedes ordenar, bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda para ti, soy yo Rivera, y estoy aquí, para ayudarte.